A ver, ¿y a qué que se supone que me va a dar? ¿Cosas porque subí de rango? Exactamente, Fini. Dice que no. Ah, y entonces necesitas más rango. ¡Hola de nuevo, Finitas y Finitos! Yo soy Fini Juega y los quiero. Y me importan mucho, 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 mucho. Comencemos. Vale, pues el día de hoy vamos a jugar Pet Simulator por primera vez en la historia. Y vamos a abrir unos huevecitos, porque Sponjoso ya me contó que podemos abrir huevecitos. Entonces, ¿cuál me recomiendas para iniciar, Sponjoso? El que tú quieras, Fini. Ahora le podemos poner un nombre. Finitu. ¡Eso! Perfecto, perfecto. Y ahora ya que tenemos acá este Pet. ¡Oh, my God! Estoy a nivel inicial. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? Yo había Sponjoso un poco hacer esto. Debo hacer eso, ¿verdad? Así es, Fini, debes dar un clic y esperar a que tu Pet coma. Venga, tú puedes, eres veloz. Yo confío en ti, querido Pet. Creo que puedo tradear contigo, Fini. ¿Puedes tradear conmigo? Ah, ya me viste, vamos a tradear a ver qué pasa. Ya recibí 300 monedas. ¿Dónde estás? Aquí. ¡Eres el que viene allá! Sí. ¡Oh, conseguí un diamante! ¿Cuál es la diferencia entre los diamantes y las monedas? Los diamantes los usas para mejorar tu personaje, Fini. Para hacerlo más poderoso. Y las monedas para comprar pets y desbloquear niveles. A ver, Fini, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo puedo mandarte trades? No lo sé. No lo sé. A ver, aquí creo. Ah, es abajo en la pantallita. Trade con Fini juega. A ver. ¿Abajo en la pantallita? ¿Quieres que te dé mi conejo? No, Fini, nada. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¿Qué es eso? Es un flamingo. Pensé que era un cerdito. Me encanta. Ok. Ok. Oh, my God. Ya tengo tres, esponjoso. Oh, sí. Oh, sí. Fini. Venga, todos vayan allá. Más rápido. ¿Cuánto cuestan los huevitos? Me pregunto eso. Eso, muy bien. Qué veloces todos. Perfecto. Y ahora vamos a llevarlos para acá. Vayan ahí. Venga, Fini. Vayan todos juntos. Consigan mucho dinero para Fini, por favor. Muchas moneditas y diamantes. Monedito, monedito. Mira, me da diamantes, esponjoso. Mira, nada más. ¿Puedo entrar acá? No puedo. No, no puedes, Fini. Son cuantas secretas. ¡Ah, monedas! ¡Hay monedas allá! Venga, Fini, ¿cuánto dinerito tienes? ¿Es Navidad, acaso? No tienes dos mil, Fini. Puedes ir a comprar huevitos. ¿Con esto me alcanza para comprar huevitos? Ya te alcanza para comprar varios huevitos. ¡Es una ganga! Monedas, dice que estos no alcanzan. Voy a comprar uno de mil. Este de aquí. Mira, sí. ¡Ey, ya se está abriendo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Me sale un pollo! Y ahora vamos a abrir varios de estos. Sí, por favor. Quiero abrir unos de estos. ¡Otro conejo esponjoso! ¡Otro conejito, Fini! Venga, Fini, sí se puede. Venga, Fini, sí se puede. ¡Me sale otro conejo! ¿Qué pasa si me salen muchos conejos? ¿Hay algún problema? No, creo que después puedes como fusionarlos. ¿Otro conejo? Pero de color blanco. ¡Ey, conseguí otro! ¡Y me alcanza para uno más! ¡Conseguí un perrito! A ver, ven para Fini. A ver si te dan algo o nada. Creo que todavía nada. No, todavía no puedo. Ven aquí. Tengo que conseguir moneditas. Sí, a ver, vamos a poner un poco más de monedito. ¡Mira, destaca mi pollo! Pon un poquito más de cash. Está Lola, tiene nombres. Sí, le puedes poner nombrecitos a tus pets. Pero se los eligió el juego ahorita. Me gustan sus nombres, pero ¿dónde está Fini tú? Ah, ya lo vi. ¿Hacia dónde nos van? Sí, sigue comiendo de estas cosas, Fini. Venga. Oh my God, me ganaste ese esponjoso. Ay, no sabía que te las podía ganar. Sí, yo tampoco. ¿Te estás comiendo mis diamantes? No, no me puedo comer tus diamantes. Ah, vale, vale. Pensé que sí. Esos al menos sí que no puedo yo. Me dio un poco de penita. Dije, se está comiendo mis diamantes. Ya, Fini, tranquila. ¡Qué triste! Tampoco es que sea un comedor de diamantes. Ah, mira, otra moneda. ¡Y esa caja! ¡Muy suprema! Mira, son muchas. Son muchas. Pero esponjoso ya está en un nivel superior acá. ¡Eso! ¡Qué veloces! ¡Qué veloces! Ya me he tomado los diamantes. Y una vez que consiga más, ¿puedo comprar más huevitos? Exactamente, Fini. Perfecto. Entonces ya tienes 5.300. Yo creo que ya te alcanza igual para uno, ¿eh? Mira, puedo desbloquear ese lugar con 10.000 monedas. Sí. Ah, puedes ahorrar un poco y las desbloqueas. Sí, vamos a ahorrar un poco. Toma esos diamantes, Fini. Toma esos diamantes. Guapas. Ah, su... No puedo agarrarlos. ¡Ah, ya entendí! Tengo que venir a traer los pets acá. ¡Uh! Ustedes pueden. Trabajen por mí. Trabajen por mí. ¡Eh! Monedas. Se siente el poder de usar las monedas. Solo me faltan mil moneditas. ¡Uy! Un diamante. Casi lo dejo. Y aquí no puedo correr, ¿verdad? No. Ah, ah, ok. ¡Guau! ¡Ya te vi! ¡Tú estás ahí! Sí. Rápido, 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 rápido. Consigue dinero, te consigue dinero. Fini, Fini, Fini. Sí, se puede. Sí, se puede. Mira, ya casi dejo de ser nivel inicial. Ya. Este juego es muy relajante. Pero sí. ¡Ya tengo 10.000 monedas! Ok. ¿Qué tengo que hacer? Solo tengo que acercarme, supongo. ¡Ey! ¡Sí! ¡Ufas! Este es el paraíso. Hasta allá están mis dineros. Hasta allá están mis monedas, esponjoso. Hasta allá están. ¿Y esas cajas también se pueden abrir? Ah, sí. También se pueden abrir. Sí, también. No me vayan a abandonar moneditas, por favor. Oye, esto es muy divertido. Solo estás aquí, teniendo monedas. Perfecto. Sin tener que hacer nada. Y los goditos siguen a ti. Puedo tener más y más pets. Los pets lo hacen todo por ti, Fini. Gracias, pets poderosos, por todo su trabajo. Aquí dice que podemos mejorar. Entonces, ¡ya tengo 17.000! Eso fue muy rápido. A ver... ¡Uuuh! ¡Puedo ser más rápida! Voy a gastármelo aquí. ¿Se supone que soy más rápida? Sí, un poquito. Ya. No te acelera tantísimo tampoco. Yo estaba esperando mi super velocidad. Ahora sí, oficialmente, me estoy volviendo Fini la millonaria, esponjoso. Digo, lejos de los millones estoy, pero moneditas son moneditas, ¿eh? Monedito, monedito. Mascotas, más rápido. Ustedes pueden. Por favor, Fini, tú. Por favor, Suez. Suez. Por favor, Lili y Lola. Por favor, eso... Quisiera poder entrar en sus edificios. Me haría muy feliz, yo lo digo. Pero aquí también soy bastante feliz. A ver, ¿y aquí qué se supone que me va a dar? ¿Cosas porque subí de rango? Exactamente, Fini. Dice que no. Ay, entonces necesitas más rango. En fin, hay fotenosas, ya lo descubrimos. Bueno, pero voy a abrir otros huevitos, ¿te parece? Me parece muy bien, Fini. Ahora sí me alcanza para huevitos más cálidos. ¿Está para atrás? Mira, ya me alcanza hasta para este. Sí, este está bien. ¿Tu misión va a caer? Mira, oh my God. ¡Wow! Me salió un oso dorado, esponjoso. Oh my God, a mí nunca más salió un oso dorado. A ver, poderosito huevito. ¡Me salió una ardilla! Pam, pam, pam. A ver, tú puedes, huevito poderoso. Me salió un cordero. ¿Un cordero? Sí. Esto ya no me alcanza, tengo que conseguir más. Venga, mascotas, todos, vamos a trabajar acá. Eso, trabajen, trabajen. ¿Ya te probaste la nueva ropita en el grupo de Roblox? Oh, esponjoso, yo me la he probado toda. Soy requete feliz probándome toda la ropita. Oh, sí, oh, sí. Si ustedes quieren verla, también pueden entrar al grupo Familia de Fin y Juega. Oh, sí, oh, sí, oh, sí. ¿Qué es esto? Es una mega caja fuerte. Esto le va a llevar mucho tiempo a mis pets, ¿verdad? Uf, les va a costar mucho tiempo, esponjoso. Un poquito, al parecer. No, mejor vámonos para otra parte, mascotas. Pero mira, ya llegaron aquí con facilidad. ¡Perfecto! Pues podemos irnos a comprar entonces otros pechines. Vamos a abrir unos huevitos por acá. Ahora me alcanza, ya para mi super pez que está acá, este huevito. ¡Sí! ¡Ve una vaca dorada! Vamos a comprarnos. Nos las han escuchado muy... Un conejo dorado también me dio esponjoso. Un conejito dorado. Un conejito dorado. ¡Me salió un oso esponjoso! Un osote, Fini. Y vamos a comprar... ¡Oh, sí, oh, sí! ¡Oh, un gato dorado! Venga, Fini, como que le vas agarrando bastante, ¿eh? Aquí salió Piggy, ¿cómo crees? ¡Y un conejo! ¡Santas cachuchas! Miren, pues entonces he conseguido muchos pez hoy, ¿eh? Estoy muy feliz. ¿Te pone estos para así porque son repetidos? ¿No? ¿Quién sabe por qué, no? No, es un poder de golpe. ¡Ah! ¿Salieron poderosos entonces? Salieron poderositos al parecer. Pues venga, familia Finita. Muchas gracias por haber visto otro video. Estuvo muy divertido, ¿eh? Si quieres seguirme en todas mis otras redes sociales. Además, ve los juegos y los artículos que hemos creado. Recuerda que eso no tienes que ir abajo en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Y así es que ya brecitos. Adiós. Ya saben que las aves las amo un montón. Bye. Y los saluditos del día son para... ¡Saluditos! Vamos a abrir unos huevitos por acá. Entonces, años después... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.